Todo por la misma plata, en M24. Todo por la misma plata, porque el fracaso compartido duele mucho menos. Estás en la cola del supermercado y al de adelante se le olvidó pesar las manzanas. ¡Verdulero! Tu pareja cree que les haría bien conocer a otras personas. Exponer esta situación nos ayuda. Tu equipo metió un gol en la hora, pero lo está chequeando el bar. Sin embargo, tenés una esperanza. Lugo Augusto Freire presenta Coqueto Escenario. Un programa con desidia y poco apego. Coqueto Escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. Aguante el Diego de Ladrón. ¿Qué es Falco 4? ¡Viejo Leviano! ¡Viejo Leviano! ¡Vale, viejo Leviano! Toma nada de pájaro tremendo. ¡Vale, viejo Leviano! ¡Vale, dale, viejo Leviano! ¡Adusto! ¡Dejá de decir disparate, viejo Leviano! Es cuando menos exótico el sentimiento que se apodera de mi alma al dar comienzo a la edición 778, 778 de su audición política partidaria deportiva y de variedades también, por qué no decirlo, sanitarias, por decirlo de alguna manera, como lo es Coqueto Escenario Hoy en Calanado, con la presencia de dos grandes personas. ¿Veis? 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 Estoy subiendo una de las fotos de la gran pasión que tuvimos hoy. Estuve saliendo muy bien, tengo un ojito ahí medio caídito, porque tengo un orzuelo. ¿Son unos cuantos años los que tiene? se me cayó un poco el párpado y con un problema cráneano también, por momentos yo no lo veo con un problema cráneano no, tengo alguna protuberancia ahí que me surgió algún piste sebáceo, seguramente los años van pasando, Augusto pero usted está muy bien, es una raya y aparte lo tengo usted, que es un fenómeno y es un ejemplo a seguir para todos nosotros en materia físico-estilística con ese cabello que le queda cada vez mejor no se lo vaya a cortar, me encanta mañana, mañana no, no se lo corte le queda un mod bueno, no se toquen se excitó para usted también ¿adulto es un permitido suyo también? no, no bien, divino, como siempre, cada día más lindo mire la cara mira que llega se tiene feo adulto con usted, ojo el COVID y sus intérpretes ayer tuvimos el menor registro en mucho tiempo con 1500 positivos será que finalmente empezamos a ver la luz al final del túnel? yo creo que sí yo creo que no para mí es un falso sabe que estaría sabe que estaría faltando que realmente que se deje morir la gente no, no, no para mí eso que realmente no haya un aumento significativo de los casos una vez vuelva secundaria a la clase presencial no se duerma ay, que le pegué me dolió a mí no, pues estoy duro, duro no, la verdad no, decía igual siempre hay que tener en cuenta el efecto domingo ¿no? el uruguayo los domingos le cuesta hasta contagiarse no, no se quiere ni contagiar aunque ya el contagio planteaba en su momento por el presidente ¿de qué contagio hablamos? de contagiar un desafío exactamente se acuerda cuando nos contagió el desafío lo cierto es que en el rancovit seguimos segundos tranquilos porque claro lo que decimos siempre bajamos nosotros pero decido bajar nosotros y bajan los demás también yo quiero bajar y que lo demás se dispare me interpreta detrás de la poderosa Seychelles que está afianzada afianzada en Seychelles y eso que son los reyes de la vacuna los empeñadores de la vacuna curioso ¿no? pasó Salle y dijo ah, bueno, casualidad hoy escuché en el informativo que no hay más personas en espera para las vacunas no hay personas en espera para ahora ¿en qué? ¿en Seychelles? no, no, acá en Uruguay ah, discrepo bueno, decía eso bueno, le mienten que todas las personas habilitadas para vacunarse tienen fecha y hora eso lo dijeron hoy lo dijo Telemundo 12 bueno, faltaron la verdad tercero, Bahrein cuarto, Maldivas que son los 4 de siempre ¿no? los 4 fantásticos los 4 fantásticos quinto se puso Mongolia luego la Argentina y después la Selección Colombia y Surinam completando o la Selección Colombia la Selección Colombia que de ayer perdió ¿eh? perdió un resultado rompepencas 2 a 1 con Perú 2 a 1 ¿no? hasta un momento y el vacunómetro sigue primero Seychelles la sorprendente Seychelles donde no hay nadie esperando ya para ser vacunado pero está estancado en 68,18% ¿qué pasa ahí? que no se llega al 70% seguido por San Marino Bahrein e Israel último Arabia y Samoa sin vacunados y Uruguay se estará preguntando usted bueno posición 14 seguimos con 38,83% bien porque en una semana crecimos como 7% no Uruguay crece Uruguay crece como Adreu exactamente personas completamente vacunadas en Uruguay 1.328.078 personas al día de hoy es una cantidad estamos muy bien estamos muy bien muy bien muy bien muy bien ¿cómo está operando para el gobierno? lo dijo Salinas además a mí Daniel me cae a Daniel lo quiero para mi mamá no, no, no si le estoy diciendo que a Daniel lo quiero para mi mamá bueno a esta altura todo se comparte vamos y vamos adelante por favor ya que nos saca paralelamente cosas que nos sacudieron en estos últimos días por ejemplo a mí para mí la revelación que tuve este fin de semana ¿cuál fue? que el GARCH se fue hasta ahí lo sabemos ¿no? lo tenemos claro también sabemos que le quieren hacer un show en el sogre para despedirlo ¿no? medio polémico me pareció además vio que día ¿no? no el 8 de julio es el día que es el límite para entregar las firmas el 8 de julio ah casual eso fue casual eso fue casual igual le ponen un par de stands ahí en la puerta y rinden ¿no? medio polémico igual que hagan un show para mí yo esperaría que haya por lo menos un día que no se muera nadie claro yo esperaría totalmente de acuerdo yo esperaría un día que no se muera ah no se muera nadie lo hacemos hoy adelante al 8 de julio no se llega ¿cuál es? yo creo que no se llega ¿cuál es la diferencia entre decir ay no no podemos hacer una rueda de prensa para despedirlos dignamente vamos a esperar para hacer algo para que la gente pueda ver si lo vas a hacer dentro de menos de un mes donde vamos a seguir con números que todavía no están buenos un show ¿un show de qué? investigación ¿cuál es el periodismo? un espectáculo con grandes números artísticos afines al gobierno de la recordada lista publicada días antes de las elecciones de artistas con Luis Lalo de la César Pau ¿se acuerda que estaban artistas con Martín? sí tipo deshocinadores con Martín había una cantidad de profesiones con Martín el ojero con Martín coleccionistas con Martín coleccionistas Playmobil con Martín este qué sé yo violadores de culebra con Martín ¿cómo violadores de culebra? ¿existen los violadores de culebra? existe todo y estaban también los de Saberte en la calle Pau tenían una extensa un extenso listado donde había grandes artistas de la talla D y le menciono algunos que rescaté al azar Lopecito sí, claro Sergio Puglia Marcel Dacet el amigo de Bernardo Elsa Lebrero Juanse Rodríguez y Álvaro Auchen y qué raro y Nacho Oves no estaba me da un poco vergüenza yo le hago la música yo le hago la música y Herrera Herrera recibe y menudo show se puede armar ahí la verdad con Álvaro Auchen que bueno para mí es el mejor de los Auchen para mí pero ¿qué hace Puglia en un show? ¿cocina en vivo? no, pero usted me dice un show yo pienso Mariano del Richeto baila ah, Mariano del Richeto también bueno, sí nos dimos cuenta es una suposición es una suposición Mariano del estuvo en el en el pase verde en el pase verde y noto ahí va otra que era no como Julio Boca que era el pa' mal y yo lo vi a Julio Boca no lo vi haciendo en un comité el comité Paco Espino la guía de Desallago nunca me crucé con Julio Boca haciendo un débulé pero ahora me desayuno esta es la revelación esto lo sabía mucho qué sé yo pero ahora me desayuno con que existe algo llamado Transición UI ¿sabía eso? no, la verdad que no ¿qué es Transición UI? viene a ser el intermediario entre el GARCH y el gobierno es decir es un grupo asesor pseudocientífico intermediario su sigla en español GAPI grupo asesor pseudocientífico intermediario Transición UI el GAPI integrado por dos de las figuras más importantes de gobierno a saber el vocero presidencial a París que dijo que no se preocupe porque lo hace todo porque todo por la misma plata hace la vocería que lo hace prácticamente sin ningún tipo de furcio no ha cometido errores no ha cometido errores es de las mejores voceros que se han no ha escuchado en todos los tiempos para mi gusto y también participa del GAPI ¿y quién participa? ¿quién es el coordinador del GAPI? el popular Lito Lito Alfie ¿qué carajo tiene que ver? con esa cara de felicidad y optimismo que le adorna estoy bajoneado me encontré con Alfie no, pero cuando arrancó el GARCH ¿se acuerdan que el coordinador era Alfie? bueno, ahora se corrió y ahí forman este grupo llamado Transición UI que es tipo el GARCH le dice che, blindemos a Abril y se junta ahí los del GAPI y dice no blindamos un carajo y le dice no blindamos y el teléfono rojo vendría a ser eso el teléfono rojo lo atiende el vocero de presidencia queda un poco feo decir GARCHOFO ¿no? ¿por qué? bueno, me parece que se desubicó no, no acá estamos haciendo un programa de serie mire la hora que es 1639 ay, Dios mío mi pregunta es ya ser director de la OPP ¿no es como pila? como para además ser o sea, ¿no hay más gente? lo que pasa es que confían mucho en él no, no, yo comprendo es un gobierno austero es un gobierno que ahorra es como que le están preguntando si puede hacer horas extra sin paga vamos a ver ¿qué hace el director? ¿qué hace? eso es laburo fácil y aparte con el tema ahí con Azucena el tema del subsidio el subsidio y eso ganó tiempo porque el tiempo es salud dijo nueva sección por ahí, ¿no? a ver ah, sí, sí nueva sección ¡viva! ¡viva! esto me quedó pendiente el otro día me crucé con mucha gente en la semana que me preguntó ¿cómo es eso de trabalenguas de la vida real? ah, me encanta ¿se acuerdan? ¿por qué? bueno, Carolina García su amiga Carolina García lo explica muy bien adelante nacieron tres tigres en el bioparque de Durazno los animales tienen pocas semanas de vida y las autoridades quieren que sean los niños quienes les elijan nombres ahí lo tienen en un triángulo de trigo de Durazno nacieron tres tristes tigres porque me imagino que si es uruguayo el tigre ya nació tipo no no, no, no boludo mirá que había lugares para nacer disminuidos no, boludo dice, ¿ah, y dónde estamos? en la sabana no, estás en bioparque Durazno pero me quiero tragar ah, pobre tigre de hecho uno de los responsables del bioparque de Durazno que está muy lindo muy bueno la verdad que da gusto ser un aníbal en cautiverio habló para su rayado fue víctima del trabalenguas lamentablemente más que nada porque encima los tres tristes tigres tienen tres meses y es imposible decir eso bien adelante hace tres meses el nacimiento de tres trigres nacieron los tres trigres era difícil era imposible decir lo que era imposible es lindo para ponerle nombres a través de los niños ah, me encanta a eso venía venía como ahí por ese lado ¿usted qué nombre le pondría a los tigres? a uno Simba porque yo le pondría Gareca Gareca, Simba y falta uno dale yo le pongo Fred Fred los tres fueron para el lado de los hombres y hicieron una tigresa bueno, pero Simba termina na puede ser una gama es unisex decía, lo cierto que el bioparque yo si era una tigresa le pongo del oriente y Gareca también termina en na yo si era una tigresa le pongo del oriente para que sea la tigresa del oriente no, ya lo había pescado lo habíamos entendido no, no, mira lo cierto es que el bioparque de Urano Bacha se aprovechó este último periodo de fallos y registró grandes contrataciones desde diversos zoológicos es un bioparque que te trae tipo te pregunto ¿qué tienes? yo tengo un pavo real traelo te dan 100 pesos y te quedan se armó muy bien de cara a la competencia internacional de zoológicos que arranca después de la Copa América ¿quiere escuchar las últimas incorporaciones? bueno, adelante por favor la Osa Eva que es un gran cariño para los salteños hoy es parte de este bioparque bueno, están impedidos también de adaptación y hoy, bueno tanto el dromedario como el búfalo como las distintas especies de aves hoy pueden disfrutar de esta libertad bueno, ahí lo tienen ¿no? que lindo el dromedario está disfrutando ¿de qué disfrutan? la Osa Eva el dromedario el astuto búfalo y las aves ¿de qué? libertad de la libertad si por libertad entendemos un poco de pasto para corretear y que no hacer mucho y que venga el estado y nos alimente de otro modo los tigres tenían que para alimentarse salir a mordarle la yugular al propio búfalo que andaba ahí suelto pobre, no o a Carmelo no, yo no lo impide yo no lo permito imagínese a Simba entrando a esta intendencia y le dice ya siendo más grande huye Carmelo huye lejos y nunca regreses cortina deportiva por favor porque que gran jornada deportiva nos espera pero antes mientras Díaz tiene que filmar estas cosas porque Díaz es un tipo muy filmial Dunga ¿qué hace Dunga ahí en Wimbledon? ¿me explica? está viejo a este le dijeron muerte Dunga Dunga y dijo muerte pero primero Dunga Dunga fútbol y tendencias ¿de qué vamos a hablar? bueno ahora se estila que echen a un técnico y asuman jugador experimentado del plantel creo que es lo último Bava por ejemplo primero Bava en Liverpool muy bien luego Nicolás Viñeri jugador fetiche de Juan Ramón Carrasco acaba de asumir en Uruguay Montevideo y por último recordemos este gran intercambio entre Moar y el coach de Villa Española que me dijo que ha dejado un gran recuerdo en fila a Uri Rojas Bruno Piano Bruno Piano 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 escuchemos este Bruno Pianca exactamente escuchemos este gran intercambio eso supone que negocies tu estilo futbolístico o lo que querés en cancha que le agregues algún condimento un poco más de cuidado en tu barco o vas a salir a pregonar lo que realmente querés bueno primero el año pasado en realidad Bruno dirigió el Boche Santín si 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 yo no estaba al cargo del equipo bueno lo cierto es que tras 6 fechas Bruno Piano ya no podrá pregonar su estilo futbolístico es el tiempo de Julio Motzo un histórico un histórico de Pequeno y de grandes equipos como Central Español por ejemplo con el Tolantone jugó en Ressiol Central también tiene muchos años tiene muchos años no sabía que era zurdito Julio Motzo pero bueno bienvenido bueno por lo que tengo entendido no hay que ser zurdito para jugar mis españoles no no pero usted sabe no no si acá yo soy herrerista y te dan un programa escúcheme usted sabe que pregunté sobre Motzo pero no ahora pregunté anteriormente me dijeron no 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 sé a qué partido no sé a qué partido vota Julio me dijeron así textualmente no sé a qué partido vota Julio pero Julio sabe que ahí el comité no se va bueno pero puede ser un joven blanco muy joven muy blanco afrodescendiente también se va Marini y el ayudante de Barini Franco al parecer va el ayudante de cuello confirmando que Marini y Barini son la misma persona porque si está de Marini se va Marini y justo viene el ayudante de Barini está chequeado eso no que va a estar chequeado pero la atención está centrada en dos cosas primero la incomparable Copa América música por favor la Copa América lo confirmó está media rara la música igual me gusta más esta que la poza esta es mucho más pegadilla auspicioso debut de Uruguay en la Argentina a mí me llenó de ilusión falta un poco de precisión en los últimos metros en los 90 bueno pero el fútbol el fútbol es más que eso en mis 90 años de vida fue la primera vez que pudimos controlar al hermano rival albiceleste se lo mañató se lo metió contra el arco se le quitó la pelota se le quitó la pelota que ellos se sienten incómodos sin el balón claro no les gusta solo faltó haber pateado al menos una vez al arco bueno todo no se puede y hoy Uruguay vuelve a presentarse en minutos con gran cobertura al equipo por decir fútbol que ya está algunos integrantes están trabajando arduamente en pos de brindarle a la radiodifusión nacional la mejor cobertura desde el lugar de los hechos ante un rival es una manera de decirlo bueno estamos en el mundo ante un rival envuelto en la polémica pero que por suerte periodistas de Fuste de Félix Fuste lograron desentrañar porque todo el no sé qué peluquero que era una señorita que eran cinco peluqueros que eran cinco señoritas que cortaban el pelo hay fotos hay fotos hay fotos hay un desnudo un desnudo quien es el que está desnudo quien no la vi la foto pero me la pasa a usted no yo imposible pasalas al grupo yo no le paso ninguna foto pasalas al grupo tiras pasalas luego foto va foto va foto de nude hay nude de yo no fui a mi me pareció un embole el partido Lugo esa es toda pero estamos en otro tema tema chile estamos hablando de chile estamos hablando de chile acá lo tengo pero no fui yo este miren pero ese es el ese es el de rombay usted está mezclando los términos claro rombay después viene vargas no 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 pero no tiene nada que ver este es vargas vargas maldito corrector bien tranqui pero no 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 en este caso era el yo era el de rombay que estaba preparándose para un tiro libre pero decía muchos dijeron entraron mujeres en situación de meretricio etcétera pero no mi buen amigo jovanelli para mi gusto lo hemos dicho tenemos un prelado como diría julio ríos en esta materia el mejor periodista deportivo del momento de acuerdo para mi periodista general si pero básicamente deportivo yo no me miento porque veo que él está subrayado está subrayado y tiene aperturas de 7 a 8 un programa que lo tiene todo lo tiene todo bueno por eso le digo jovanelli pudo ingerir exactamente que fue lo que pasó según testimonio alcanzado por mi amigo lo pudo ingerir adelante por favor veremos que pasa mañana con respecto a esta situación digo esto porque se habla de otro tipo de inconducta como vos bien decías recién y hay que ver hasta donde puede ingerir de pronto mañana aparecen casos de covid en chile se entiende usted hasta donde puede ingerir que quiso decir interferir creo inferir hasta donde puede ingerir para mi dijo ingerir inferir yo pensé que iba a ir por el lado de inferir pero no venía para mi ingerir puede ingerir o no puede ingerir puede ingerir bueno pero bueno lo cierto que en esta época de copa américa se presta mucho para hacer preguntas para jugar con la gente veo que le dan la trilla que la penca que la encuesta etcétera y el resultado el objetivo buscado por todos los protagonistas digamos todos los comunicadores que es quemar minuto de programa que es el objetivo que tenemos todos incluso el mío en este momento y hay muchas propuestas lúdicas usted lo sabe usted prende la televisión en cualquier momento de la tarde tipo de pueblo informativo y hay las chances de que encuentre al menos un programa de preguntas y respuestas es elevadísimo elevado elevadísimo pues bien hay que innovar hay que buscar nuevas propuestas y mi buen amigo Willian otro paladín del periodismo en este sentido ha vuelto a marcar tendencia adelante por favor Maxi va a la primera como le decían al pibe Carlos Valderrama ya está ya está esa borral esto es récord del mundo borrala quien no lo hizo a quien no le ha pasado a mi cuando le pregunté me pasaba todos los programas no usted lo que ayer era dar los sorteos tipo daba el ganador del sorteo antes de también ganó José bueno a ver un número de unos 70 José nadie había dicho ningún número increíble la pregunta si hoy pierde Uruguay quedamos eliminados no 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 para nada zorrilla si si para mí yo para mí pienso que si en particular yo me quiero quedar con una reflexión antes de entrar al segundo tema que es la definición apasionante de la luv me quedo con esta reflexión de mi buen amigo Sergio Borzi vio que traje a mis tres paladines en este momento me gustaría hacer una foto suya con ellos tres atrás así me muero tipo pero otra warrior quiere que se lo haga y la foto bueno la foto también que sexual que está me quedo con esta reflexión de mi amigo Sergio respecto a quienes vio que dice ah que Argentina no tiene hijos nos gana cuando quiere no están allí y tomen nota de lo que dijo Sergio no digamos que si quieren nos ganan porque las cinco veces que nos ganaron desde que yo nací y ya soy un viejo de mierda nos ganaron siempre por primera fase ahí lo tiene pero además Chile es bastante digo con el respeto ahora estamos hablando de Argentina ¿en serio? ay perdón si si porque el que nos gana siempre es Argentina Chile no nos gana muy feliz si no gana porque hace trampa como aquel día del dedo muy bien está muy bien informada está un poco con delay pero está muy bien como el corto cabo tengo que poner el pezín ahí está el dedo pequeño bueno hoy se conocerá el campeón y se sabe quien se lleva el premio máximo de nuestro básquet porque cualquiera lo sabe es la moto jumbo ya tienen las dos motos jumbo tuneadas una con los colores nacional otra con los colores igual por suerte son el mismo color claro entonces es la misma moto es la misma moto es una motoyola cosas que me quedaron en el tintero por ejemplo no me voy a ponerle vuelta a Granger no tiene una goma ¿lo tiene Luciano de Superbiel? no pues si pero el otro es Marcel Superbiel no se porque usted se está refiriendo al básquetbol básquetbol claro entonces Marcel Superbiel si porque Marcel Superbiel es el hermano no no se escribe diferente claro este como es Superbiel Superbiel y el otro Superbiel igual muy parecido bueno Marcel Superbiel ahí va podemos trancemos trancemos en Marcel Superbiel bueno basquetbolista estuvo ocho años en Estados Unidos cuatro siendo niño y cuatro siendo ya un jovenzuelo un adolescente jovenzuelo aprendió el idioma ocho años pero ocho años como habla habla así escucha sensaciones y la verdad que habla muy bien es una raya asume la responsabilidad está más agrandado que no está sobrado bueno me habla mejor que la calle poco ocho años bueno ocho años y habla así por el otro lado Ken Parks también conocido como Jeff Granger lo tiene Jeff Granger no Jeff Granger el padre del de la foto que puso 43 años en Uruguay porque llegó en 1978 y no se fue más 1998 43 años y como habla le pido a usted Díaz que yo sé que usted está estudiando inglés que demuestre frecientemente sus conocimientos adquiridos traduciendo al recordado al héroe de las elecciones uruguayas particularmente la segunda parte de este enunciado porque no logre identificar que dice adelante Ken Parks por favor Jeff esperabas el segundo tiempo que se terminó dando no no ¿qué esperabas? esperaba que Nacional reaccionara de una manera pero reaccionó muy clarito como dijo Gato antes yo pensé como ex jugador vos del primer tiempo bocas los triplets que está tirando solo pero cuando pese el pelota en el último 4 5 4 3 minutos no es el mismo tiro que está tirando cuando en el segundo cuarto este fue el cambio para Nacional y Biwa abusó mucho de estos tiros como dijo Carlos tampoco jugó con los dos grandes cuando jugó con los dos grandes Biwa llegó contra la zona quiero que sepa que yo entendí todo hoy bueno escucho me gustó no no me lo hizo lo transcribo que no es lo mismo tirar tirar de 3 puntos en el primer y segundo cuarto que tirás solo que ya cuando faltan 2 o 3 minutos que es un tiro más pesado y son diferentes tiros Biwa Biwa abusó de esos tiros y aparte como dijo Carlos no colocó la pelota abajo para los grandes totalmente de acuerdo tiene un 2 usted no no pisa red porque para usted también le toca a usted que es una hablante nativa demuéstrenlo adelante Jeff yo pienso también en partir de tiros que es muy importante los segundos oportunidades de tiros de ataques para Biwa y también a Tila adentro y afuera Biwa jugó adentro y afuera y jugar con Sims de base no es un negocio para Biwa está porque hay que pensar en las segundas oportunidades y bueno pero entendí todo pero me cuesta retenerlo hay que pensar en las segundas oportunidades y los tiros de Biwa no 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 igual está o sea está clarito está claro pero no fácil yo digo la adrenalina que manejará quien está entrevistando porque eso es un segundo a segundo un chocas tu amigo un chocas por último el momento de la confesión final y una confirmación de algo que nosotros ya sabíamos o que imaginábamos así cerró Jeff su participación del otro día adelante bueno Jeff era más fácil estar adentro o acá afuera adentro adentro me gusta más adentro que afuera porque está frío un placer gracias por acompañarnos muchísimas gracias cuando llega Jason para defender a la selección eso no sabemos ¿está con misterio? si no no es misterio está trancado en Alemania ahí lo tiene está trancado en Alemania primicia de coqueto Jason no viene a vender a Uruguay nos dimos cuenta todo la cara de Jeff diciendo no corten esto ya está está anclado en Alemania vamos Jeff si no quiere venir pero venga señor sin él no sería la primera vez además lo que llamaría la atención que viniera bueno mientras está Pablo Cuevas ahí que seguramente ganó algo no despedimos son ni 58 y queremos nos vamos temprano para darle digamos tiempo a los compañeros de por decir fútbol que ya a partir después de la pausa comenzarán con la gran cobertura de lo que probablemente sea el último partido el último baile finalmente exactamente vamos conveniando el pandeino ah si si nos vamos se quedan con el último baile de Tabárez y mañana nos reencontramos en otra edición de este gran programa de ya donde llamar malos pensamientos bueno chao chao 10.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado escucha distinto chau